¿Qué es la OTAN? Pero nuestra pregunta, ¿qué tan válidos son los argumentos de Vladimir Putin? Nos acompaña Beata Wonha, ella es ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica, internacionalista. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo empezaríamos a entender qué tanta validez tiene lo que dice Putin? Buenas tardes, Gabriela. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. La verdad es que la argumentación que estás mencionando ya está presente en el discurso de Putin desde hace bastante tiempo. Ahora bien, por primera vez va acompañada con la propuesta de dos tratados y al mismo tiempo con el despliegue de más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Podríamos decir algo así como negociar con la pistola puesta en la cabeza. Ahora bien, ¿qué tan válidos son esos argumentos que está presentando Putin? La verdad es que en cuanto a esas garantías que supuestamente se han dado cuando caía la Unión Soviética sobre la no ampliación de la Alianza Atlántica, hace ya algunos años el último presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, dijo que tales garantías se referían solamente a Alemania en el contexto de la unificación de este país con su parte comunista. Y como tal, no había garantías relacionadas con la ampliación de la OTAN en su conjunto. Y además, en esos tiempos, cuando se negociaban todos esos aspectos, después de la caída de la Unión Soviética, pues nadie pensaba que los países postcomunistas o postsoviéticos iban a entrar en la Alianza Atlántica. Es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Efectivamente, Vladimir Putin tiene razón diciendo que si tenemos nuestra zona de influencia, pues va a ser más fácil preservar la seguridad de Europa. Ahora bien, en esa zona de influencia se encuentran países que no necesariamente quieren estar en esa zona de influencia, y ese es el caso de Ucrania. De hecho, la crisis entre Ucrania y Rusia inicia a partir del año 2004, cuando por primera vez se elige en Ucrania, después de una revolución llamada Revolución Naranja, a un presidente pro-europeo. En 2014, Rusia decide invadir Crimea precisamente porque los ucranianos quieren firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y es a partir de ahí, desde ahí cuando empieza realmente esa tensión muy fuerte entre Ucrania y Rusia, en la cual, sin ninguna duda, está involucrada también la Alianza Atlántica, la Unión Europea, porque los países miembros de esas dos organizaciones son al mismo tiempo vecinos de Ucrania y vecinos de Rusia. Yo diría que lo que intenta Vladimir Putin, sobre todo, es obviamente reposicionar ahora a Rusia en el contexto tanto europeo y global, porque se siente mucho más fuerte que hace varios años, y empieza con esas demandas, esa negociación. Yo pienso que también es una especie de preparativo para dejar al país, yo diría, usando en su momento las palabras del general Franco cuando estaba dejando a España, todo atado y bien atado cuando él dejará de ser el jefe de este país. ¿Qué significa eso? Garantizar que Ucrania forme parte de la Federación Rusa, al menos esté gobernada por un gobierno pro-ruso, sin la posibilidad de hacer cambios sustanciales en este país. Ok, Beata, en la narrativa o la ideología del área de influencia de Occidente y de Rusia, aquí la pregunta es entonces, ¿cómo resuelves? Finalmente no se puede decidir por lo que quieren los ciudadanos, que eso es un poco lo que también nos dices con Ucrania, y como ha sucedido con otras naciones del este europeo. ¿Pero cómo se resuelve un conflicto como estos? Sí, es un conflicto muy complejo, la verdad. Yo diría un momento más difícil probablemente en la situación regional de Europa, desde el fin de la Guerra Fría. Hay varios escenarios posibles en este contexto. Yo mencionaría cuatro escenarios posibles. El primero y el menos probable es que la Alianza Atlántica y los Estados Unidos acepten todas las demandas de Rusia y así se puede decir que se desinflará el conflicto, el menos probable. El segundo, una posible ocupación de una parte de Ucrania, la parte oriental, Donbass, donde vive una gran parte de la población, digamos, rusa, que habla ruso y de origen ruso. Uno, el tercer escenario, también intervención militar con el objetivo de promover un establecimiento del gobierno ruso en Ucrania. Y el cuarto escenario que yo espero y todos esperamos que se podría dar y que podría ser el más probable, que Rusia se retire de sus demandas iniciales, o sea, que baje sus expectativas, pero al mismo tiempo seguramente seguirá presionando a través de Ucrania para las negociaciones con el occidente. Y ojalá ese escenario, como digo, se cumpla, porque estamos observando en esos momentos que las cosas van por dos caminos. Primero, el camino militar, que es el más peligroso, Rusia, con sus 100 mil soldados en la frontera con Ucrania, y por otra parte, también en alerta a Fuerzas Armadas de la Alianza Atlántica. Pero por otra parte, hay un camino diplomático, el camino diplomático que es el crucial para solucionar ese tema. Por supuesto. Beata, interesantísimo y enriquecedor este tiempo contigo. Muchas gracias por la oportunidad de este análisis, Beata Wojna, para hablar de la posición de Vladimir Putin.